Dejamos, para que haga su lectura, a la pueta nicaragüense, Alejandra Sequeira. Buenas noches. Antigua. En Antigua nos dirán las campanas por quien rompe en pendulares el silencio. Hablaremos en la plaza el lenguaje reposado de las bancas, el lenguaje oscuro de los monasterios y su claustro, el lenguaje de la soledad por siglos empedrada. En Antigua invocaremos el sánscrito del cielo, la etanía silenciosa, el paso de una estrella, tras ser vista por tus ojos. En Antigua nombraremos lluvia sin sospechar diluvio, nombraremos árbol sin esperar su sombra. Tendrán entonces las palomas a los parques y la libertad no se reconocerá en sus alas. Habrá sido entonces demasiado tarde, habremos amado ya todo aquello que no tiene futuro. El amor será una fosa hecha de pájaros vencidos, y la oscuridad, silenciada sobre el agua, desvanecida tras el amanecer, no tendrá memoria. Nadie sabrá que nuestros cuerpos fueron una constelación poderosa, origen del cielo que ahora contemplas en Antigua. Nadie nos puso sobre aviso. Nadie habló del cómo despedir a un muerto, el cuerpo de mi madre que ya no le pertenece. Nadie habló de despedir la tarde que irremediable cae abandonando el bosque. Nadie habló de esperanza. Lo que aprendimos no es lo que nos enseñaron. Nadie nos puso sobre aviso. Y para terminar, un poema que más o menos da una idea de cómo es Managua a las 6 de la tarde. 6 PM A las 6 PM, cuerpos en movimiento, febriles temblores del rojo al verde, en la luz ámbar de un semáforo en plena calle. A las 6 PM, el trance. La avenida parece cerrar sus arterias como ojos y dejarnos dentro. Gentes, autos, árboles estáticos, durmiéndose, homogenizándose en el oscuro océano, pavimento que los atrapa como moscas. A las 6 PM, cantinas de humo y cigarrillo y cerveza y coca. A las 6 PM, la vida y también la muerte. Y la publicidad te conduce, no las calles, coca-cola, belmont, ron flor de caña. La gran avenida y sus estériles luces. Una prostitución de lujo. Lujo de anémicos neones y paisajes nauseabundos. Pasan ya de las 6 PM. Ya todo es un orgasmo sepia. Y la avenida queda como mar abierto. Buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.